Esa es callúa Que verde se vuelve Por lona americana Ah si Y eso que precios tienen esos pantalones Hola familia como están Bienvenidos a un nuevo video Más bueno el último del año Del 2023 Chicos así que pues nos hemos venido Aquí al centro de Sonsonate Para ver como está el ambiente De fin de año chicos Me imagino que debe haber bastante gente Comprando pues la cena Estrenos Y pues Very good Estos sonidos ambientales son de los mejores Aquí en el Salvador chicos Así que sin tanta casaca adentro del video Una parada de buses chicos De micro buses, de camioncitos Viceversa Que van a ser diferentes puntos de Sonsonate Así está el ambiente ahorita Miren los camioncitos van Algo llenitos Porque pues si ya es hora de ir a sus casitas Eso se está poniendo como bastante Así de moda Van y o luci y li Si, hoy si mira Ajá mira como van Para los ríos Ah para los ríos Para eso mira Para los ríos Mira aquí vamos para el frente de la bomba Me imagino que debe de haber gente comprando Si todavía no se ha hecho el estreno Ajá A los premios mira Con descuento chicos No mira a ver Vamos a empezar a caminar aquí Gracias Vamos a caminar un poco Para que ustedes puedan ver el ambiente De fin de año No hombre Aquí está llenito Luchini Ay aquí si está llenito En donde ya estoy Si yo sé que Uy el bus niño Ay no va a quedar vivo antes de tiempo Ajá Vaya miren a esta hora chicos Pues está bastante Veo bastante gente Bastante movimiento Bastante movimiento A pesar de la hora Que ya son como la una Si por ahí fíjate Del mediodía Ajá Yo sé que les gusta ver estos videos Vamos No pues si Si Cuando se acuerdan ellos venían a comprar su estreno O la comida O acompañaban a su mamá Ajá Si de toda su familia Eso si Mira Yo huelo a carne asada Ni olvidísimo Vamos a ver si Vamos a comer al mercadón Bien vamos al mercadón Vamos ahorita a buscar al mercadón Porque si entre más tarde Pues ya se va acabando la comida Vamos a empezar almorzando chicos Porque pues si es la hora Pues acuérdense que los comedores Se va rápido la comida No es como que una hamburguesa Una pizza Unos tacos Que pues que te los hacen como A cualquier hora del día Ajá Entonces Pero aquí los almuerzos en los mercados Pues este A la una Una y media Vas encontrando Aunque sea juguito con arroba O vos le damos a la tortilla Y todo ahí va Mira que es lo que podemos conseguir a esta hora Exacto Una Ducati ve Ey que bonita Esta chiva A mi me gusta una Ducati Qué chiquita si mira Para ofre Si para mi Yo quiero una moto Yo le pedí a Dios Una moto Pero en vez de la moto Me va a dar un carro Fíjate Y ya me dio Si ya las bendiciones Ey no Fíjense que pues Este año Fin de año Ha sido créanme Super bendecido Nos dieron una sorpresa Yo no me lo esperaba Ni yo Así que pues Dios la van a decir bastante Y también la queremos mucho Porque es parte de la familia Así que pues si llega a ver este video La queremos con mucho, 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 mucho amor Vaya mira aquí tienes que tener cuidado Luisini Que no nos vayan a pasar revolcando Las bendecitas de uvas De fin de año Allá vamos a pasar comprando uvas Pero Las manzanitas De todo Mira la manzana verde En esa época era de moda va Si hombre Bien rica se ven vos Por donde vamos a entrar ni yo Luisini Pues si vamos a ir ahorita Mira aquí hay el perro Lechuga De todo De todo un poco Mira De verdad Hoy veo más Para ensalada Veo más Este más venta Fíjate Veo más En medio del mercado En medio de la gente Uy que whisky lotes Es eso Mira El repollo Mira vamos a ir a un repollo Porque no lo hemos comprado Por donde entramos ni yo Luisini Por aquí No sé Entrémonos por aquí Pues va ¿Te va a llegar solo ¿Vango? Si de todo Hay aquí Buenas 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 Vaya miren entonces Yo creo que ya no vas a encontrar Almuerzo Vamos a ir en diciembre Andréa Con la chabelita Si vamos a ir a la chabelita Porque no conocemos Tanto aquí Como para andar Explorando Este es el mercado Más antiguo De Son Sonate Si de plano Este es el más antiguo Fue como lo de los primeros De los mercados Que hubieron aquí En Son Sonate Y luego pues Se fueron así como Saliendo a las calles Distribuyendo Pero al final Hicieron un reordenamiento Al principio Después los pasaron Al mega plaza Pero siempre hay como Ventas ambulantes En las calles Que eso pues No lo pueden detener Pero poco a poco Han ido invadiendo Exacto Entonces pero es que No los podemos evitar La gente necesita Mi yuyu Pues si necesita Emprender algo Mira ¿No has dicho algo Niña Stephanie? Yo no los micrófones Que andaba hoy el día De hoy Gracias y anónimos Gracias y anónimos También ¿Primer video? Con buen audio Déjennos en los comentarios Dígan Stephanie ¿Se escucha mejor Que la escopeta? Mira A los cantaritos Ay no Mira con esto Te puedes despercudir El fundillo Mira Quien no se bañaba Gracias De todo Tipo para calles A esos pocos son grandes Sí porque con un chiquito Para que se haga milagro así Buscando almuerzo Andamos Cree que hallemos Usted Sí Todo lo que andamos perdidos Perdirigidos De aquí para abajo Ah va Muy amable Muy amable Buenas Igualmente Mira Andamos perdirijillos Pero andamos buscando almuerzos Mira ahí están ¿Para dónde usted? ¿Para acá? Muy amable Gracias No mira Es que este lado no me había metido No yo tampoco No pero ya ves la gente Que aquí en El Sabor Es súper amable Te dicen ¿Qué andas buscando? Ah si uno dice Mira ando buscando un tiliche Ahí me lo van a encontrar No pues sí Pero ahorita dijimos Que íbamos a buscar almuerzo Mira entonces Yo creo que aquí El niño Luistini Sí Aquí en frente salimos Mira Agüechi Quiraca Ojalá que encontremos Comidita Ojalá que tengan todavía Aquí el almuerzo Buenas Buenas ¿Tiene todavía almuerzo? Tienen patas y muchos aquí Ve Solamente ensalada de Ensalada rusa Coyito cocinado Y Muy tarde Venimos Muy tarde ¿Y esto qué es usted? Sí hombre Pero ya no está tan buena Están tan buena Es que ya es tarde ¿Y eso que tiene allá ¿Qué es usted? Lomos ¿Lomos? Sí ¿Dios para vender son? ¿O ya para usted? Ah ya está encargado De veras O sea que digamos Si alguien quiere Que le encarguen Para la cena Navideña Fin de año Tiene que ser antes Ahí gallinas también Estoy entregando No Allá tiene un gran guacalave De veras Mire Tiene que ser antes Sí verdad Es que ya por la hora Entonces yo lo hicimos Vamos a ir a buscar Vamos a ir a buscar Sí hombre Muy amable Para la próxima Vengo temprano Entonces hoy si buscamos Otro lugar Y si había Mira ahí están repartiendo Ya mira Los juguitos Buenas Fue navideño Si quieres comentar Antes de tiempo Esos son Sí mira Es verdad Puchica Esto ya es encargo Usted Y qué es lo que lleva Seamos el combo Digámoslo Y la gallina ¿Y esos qué precio andan? A 21 Ah 21 A 21 Ah por si me quiere cocinar Sí es que mira Uno de huevo No le gusta cocinar Va a usted Y aparte Eso no tienen almuerzo Ahorita ya se les acabó Aquí Ah va es lo mismo Vaya mira Aquí si hay más variedad De comida Mira qué rico suena esto Mira qué rico Está la tortilla frita Buenas Buenas ¿Qué tiene usted? No le de pena No le de pena Coméntenos Bye Hay pollo dorado Pollo palizado Ajá Ajá Costi en tomatada Costi en tomatada Gallina horneada Gallina horneada Gallina horneada Chao mil Chao mil Vaya Yo quiero ¿Qué están asando usted? Pechuga de carne Ah pechuga ¿Se puede? ¿Se puede? Pechuga ¿Quiere pechuga? Sí yo quiero una pechuga ¿Se puede? Ah yo también quiero pechuga Ah pero dos platos de pechuga ¿Qué cuesta el plato? Dos cincuenta el plato Bueno bebida o sin bebida Tres dólares Dos platos de pechuga Ajá Sí para comer ¿Se puede? ¿Dónde se puede sentar uno? Aquí ve en el mero camino Mira niña Stephanie Aquí ve Aquí vamos a quedar Aquí nos vamos a quedar ¿Quién vamos a quedar? Sí Vaya mira Es que fíjate que no todas las personas hacen como bastante cantidad de comida ¿Verdad? Más por el día Ajá Más por el día Muy amable Que huele Sí Mira que chiva esta mesita Ajá Sí ya bañaste Vaya hoy sí como les digo Aquí bien rápido Pero ahí tienen bastante variedad Sí Pero entonces Pero vamos a Bueno hoy vamos a comer chumpe Bañueli Sí Entonces hoy pedí Porque hemos comido bastante carne Y entonces es mala la carne Bicha tan rica Mucho sí A comer el exceso Es bastante malo La carne Lo que sí siento es olor Allá tienen como un montón de hojas Especies Especies Que hasta aquí acabo de sentir Ya cuando nos vayamos vamos a enseñar Sí vamos a preguntar Porque allá están cortando No sé si es esto mío No sé Pero aquí siento que me acaban de meter La bolsa de gallinita La gran bolsa de gallinita Ajá Es por 21 pesos Te hacen la comida Mira Sí no tienes tiempo Puedes te la hacen Y fíjate que Ajá Y crees que te alcance el juguito Sí Para una gallina no es suficiente ¿Crees? Sí Ajá Mira ya cada quien tiene su encargo Ahí de picado Ok Ah no Estará arroz Ajá Hasta arroz No sé si será ensalada Pero sí va No hombre está bien chivo Fíjate Y se ve que han nacido Es que fíjate que así La verdad te queda Queda como Te quita bastante tiempo Al estar cocinando Te lleva mucho tiempo Entonces Pero nosotros Primero nos venimos a grabar aquí Y de ahí pues vamos a grabar La cocinada Y a leña Me voy a quema La festa ya Ah bueno Me van a dejar fuego ¿Qué pasa onda? ¿El almuercito niña Stephanie? Qué rico Mira aves Es que esta es la comida Van buena Fíjate No es paja Ya lo van a probar ¿Qué fresco? No prejuicio no hay Ya no tiene ¿Sólo sabe? ¿De normal? ¿Normal? ¿De qué sabor tiene? ¿Coca? ¿Sólo coca? ¿Tiene una coquita? También una coquita ¿Y jugo de tamarito y naranja? ¿Cómo? ¿Y jugo de tamarito y naranja? ¿Y jugo de coca está bien? Sí, coca está bien ¿No es una coquita la última del año? La última del año ¿Por qué no tomamos coca? Sí, está bien Va, va A mí dame una ¿Dos? 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 Ajá Ah, pues ponga las... ¿Te echas las tres? Sí, las tres Ah, pues sí, ponga las cuatro Jajaja Para Luisini Gracias Ay, mira qué bonito ¿Dónde te sirven? Mira, ve Mira, y aquí no te suda tanto la... La... Vamos a echar el colmillo Esto son los almuerzos de mercado Que son bastante buenos Yo primera vez que vengo aquí chicos Así que pues se ve súper bueno Y le vamos a probar Póngalas Y de vidrio Gracias 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 ¿Qué tani hace tani? ¿Está bueno la roca? ¿El churimol o el pico gallo? ¿Cómo le dicen algunos? Pico gallo ¿Y hacía falta? ¿Cómo se llama? ¿Un almuerzo si casero o ah? ¿Y hacía falta? ¿Cómo se llama? ¿Un almuerzo si casero o ah? ¿Y hacía falta? ¿Ese da hueso? ¿Y una estrella en estas comidas? Ya sea Lo único que comes hamburguesa Pizza Un panini Un sudway O tacos Pero al final esa comida te aburre Si Vaya así que ahorita les voy a enseñar la comida de Luisini Llegó la hora de Luisini A por ahí Espera que preguntan Ve ahí Solen y este freno de mi profesor Mira aquí en este alimentito Yo cajale aquí y me digo Ajá Y ahí quiero acabar Mira Sí Porque en el cuello de tu camisa es más arriba Ajá Entonces como que te va a hacer estorbo en el buche va Ajá Pero aquí si me quedo bien va Ya ves mi inteligencia artificial va Vamos a probar el pollito entonces Y la chocita pap Está rico Está rico Está bueno así que nosotros vamos a disfrutar de nuestro almuerzo Y luego pues no se nos aburran Porque luego vamos a ir a las calles de Sonzonate Para que ustedes puedan ver el ambiente de fin de año Ya no me acordaba Escuché ahí que dijo la muchacha de tortilla frita Y a mí sí me encantan las tortillas fritas Pichos ¿Qué le pasa de morpida? Espérate Voy a acercar el micrófono Y están súper doraditas Si hasta aquí se escucha Oye Chiva comiendo con todo Y necesitas con todos los cuadernos Si ya nos dimos la hartada del año Es que estaban bien ricas las tortillas fritas Mire disculpe este Disculpe que lo moleste Yo sé que está en sus sagrados alimentos ¿Dónde lo pueden ubicar a ustedes aquí? Para llenar Ajá para que venga la gente a comer Toma 50 metros de la rampa Ah si Enfrente estaba Ah cabal Todos los días Todos los días De lunes a domingo De lunes a sábado De lunes a sábado De lunes a sábado De domingo no hay nada No solo ahora por la temporada Ajá Ajá Hay más comedores pero Ya están chupando Mira Comenzando antes de tiempo Mira Cabal Mira Aquí hay puestos de ropa Mira Están las camisas de De Pocahontas Cabal De las que vos te gustan Cabal de estas Te enseñó la lonja Ajá Ay Si Quede bien llena Mira los pantalones Que salen de TikTok No sé que tan buenos serán Fíjate Ajá En TikTok salen Que los afaman bastante Porque te levantan el fundillo Nada más Vaya Miren lo que caminamos Para llegar hasta acá O sea que está bastante accesible Para que ustedes puedan llegar Al comedor Y Ay perdón gente Pero me tenía que salir Y allá hay parqueo Ajá Por si ustedes dicen Sí Pero no tengo donde dejar el carro O algo Allí en esa entrada Es un parqueo Ahí hay un parqueo chicos Ahí ustedes pueden dejar su carro Y ya venirse para acá Ya sea a comprar A almorzar A desayunar Uy Guapulla Y con los cumbiones activados Vamos a buscar una pata elefante Por ahí O la cerveza chola Que ya sea Por fin mira Bastante basurero Ya si la gente En realidad bota la basura abajo Es porque ya No tienen educación Exacto No diga que solo uno Hay cinco basureros grandes Cinco basureros grandes Para que ustedes puedan venir a echar su basura Y si la botan en el suelo Es porque son araganes y huevones Ajá así como esto Miren ve Es lo único malo que siempre va No es culpa de la alcaldía ni nada Digo yo porque ahí están los basureros Sí porque los basureros están Ahí la cuestión de cada quien De la cultura de cada persona Exacto Miren Hemos salido A lo que es A las calles principales De aquí de Sonsonate Para allá arriba Hay pues Más ventas de verduras Hay en esquina Donde yo les estaba diciendo Que habían gallinas Fíjate Vamos a ver Vamos a ver Guachen Miren como está aquí el movimiento Ahorita Andan entrevistando No Si Miren como está aquí el ambiente Si Ves 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 Como está el movimiento Los panes franceses ya viste A donde vos Ya dije gallo ¿Está a la venta el gallo? No Buenas noches Ves Está bien bonito Si Guachá aquí tienes el pan Ves Mira aquí está el pan francés Miren Mira A donde Ay que ricos los pan dulces Ves Ves Mira como les digo Aquí hay ventas de todo O sea de tomate, cebolla, chile Y si no quieres picar el repollo Ahí está ya picadito Ah ya te lo venden el picadito Ya todo picado Para que No vi gallinas Estefano Ni una gallina he visto Ahí en la esquina Ah en la esquina Si en la esquina Ahí he visto En la esquina del sabor En la esquina del sabor Si Mira Mira Con la gente ya comprado Viste que te dije Que aquí hay gallinas Mira Ahí también Ya te han sobrevivido Aja No te dije Que aquí había visto en la esquina Mira aquí compras todo Mira Sí Mira las especies O sea que Apenas bolsitas y todo Todo puedes encontrar aquí Sin ir a tantas vueltas Aquí tenemos gallinitas Mira Y hasta el francés Gracias Hasta el pan francés Mira La grande caminada De uvas Si hay pan Si hay pan Si hay pan Si hay pan ¿A cómo tiene el pan? ¿A qué hora? Para que la gente venga Si es normal ¿A qué hora? De 7 a 5 de la tarde ¿Hasta hasta que se acabe el pan? Hasta que se acabe el pan Hasta que se acabe Hay fresco también Refriquería linda Hay fresco también Los mejores Los mejores Ahí estamos Un saludo que quieran mandar Para la familia Alfaro Un saludo ahí Para todos los bichos Ahí estamos Ahí estamos No crees tu lentito Luischini Sí Ahorita me voy a poner Miren Vamos para el Mega Plaza Chicos Bueno aquí siempre No es siempre Pero es más calmado por la hora Porque pues Ya hay más Y como es domingo Mucha gente pues Están cocinando Están con su familia Pero hay tráfico Fijate Si hay tráfico Bueno este lado siempre hay tráfico Aquel día por eso ¿No fuimos de aquí? Sí No hicimos fugas ¿Y hoy venimos en moto mejor? No pues hoy venimos en moto Ajá Estamos bien cerca del Mega Plaza Sí de aquí unos dos cuadras Ya llegamos al Mega Plaza El camino aquí sí me quito los lentes Porque allá adentro Estos culos No voy a ver nada No voy a ver nada En cambio aquí en el sol Me van a dejar de los arcos Ya estamos aquí en el Mega Plaza Chicos Hoy entramos por otro lado Y vamos a ver qué tal Vamos a entrar por la calle Si Mira No gracias No Uber dice Uber Es un taxi Vale mira Hoy entramos por otro lado Créanme que aquí hay varios entradas En Mega Plaza No hemos venido por otro lado Para que ustedes puedan ver Cómo está aquí Movimiento con las pasturas y todo Donde está la ropa ¿Qué es lo bueno? Exacto ¿Qué es lo bueno? Así que vamos a bajar un poquito ¿Donde te andan jalando? Ajá ¿Donde te andan jalando? Sí ajá Aquí donde te dicen venga mi amor Aquí se la doy Aquí se la doy Aquí se la doy Es barato Sí Vaya mira Ya bajamos chicos Hasta que Nos tocó pedalear un ratito va Pero Vaya mira cómo está ahorita De este lado De 31 Sí aquí están los estrenos Mira cinco pesitos baratos Ah no A siete pesos Pues sí Aquí entramos a la otra del comedor Mira la otra colorada Que rico Mira a ver Mira aquí hay todo puesto Y hasta el musicón Mira a ver Pues sí Aquí encontramos Variedad de ropa Mandiles Pasiquines Besitos de Pocahontas Oh mira esa Las malditas Para las hermanitas sexys Para las Para los entrenados Mi amor Para las hermanitas sexys Ajá No es que aquí hay de todo Mira al cine Aquí no se queda nadie Sin estreno De que encontrar De encontrar Mira a ver Mira esos burritos No tuviste de esos burritos vos No fíjate que no Yo sí tuve de esos burritos Pero son de esos Bien clásicos Sí son clásicos Y si ustedes Compraron De compraron estos burritos Déjanos en los comentarios Y nos dicen Si Stephanie Yo me acuerdo que andaban El burrito sabanero Luego de haber bajado Hoy nos toca subir Porque recuerden que Todo lo que baja sube De verdad Y después vuelve a caer De vergazo Ay Yo siento que a la presión Hasta el corazón Si solo porque Pues si el micrófono No me lo enchuto en el corazón No porque escuchaban Los latidos de mi cerca Vaya Ahora hemos llegado A este módulo Donde aquí Venden ropa Un montón de Chuchitos Accesorios Juguetitos Bueno En fin Este es el lado de Este De ropa Aquel lado de verdura Y el otro lado es de De comedor Que venden Lo que es carne Pollo O sea que está bien Distribuido Los sectores Chicos Así que Vamos a empezar a caminar A ver Quienes nos dicen Mi amor Verdad El que te diga mi amor Yo le voy a estar viendo así bien Bien felón Cominamos estas señas Cuántas se atienden a vos? Que puerca vos Empezamos a caminar Todo este lado Porque pues Ya vimos Bastantes veces Un lado de comida Estaba Y no habiamos venido a grabar Lo que es el lado Gracias Vamos En su visita a Pocahontas No quieres? Ya vamos a ver Si veo uno por ahí Bien Van los pantalones flojos Van los cartos Miren Que son de moda Yo quiero uno de esos Fíjense que ayer me di uno Y no me quedo Porque esta tripa Son en photoshop Se me baja Ah bueno Como dicen babo No Que barbaridad Es cierto pero no Vaya entonces pues voy a ver si me gusta uno Lo agarro Buenas Gracias Andamos viendo ahorita Vaya Ando viendo el estreno Ando viendo el estreno de ahora Porque pues mi marido No me quiso comprar Ah mi marido no me quiso comprar Vaya Este lado es de zapatos Mira al vicino Si se acabo la ropa Se acabo la ropa No No hay zapatos Mira pantalones a 15$ Por si les pidieron mas Ajá gracias Por si les pidieron mas Por si les pidieron mas Este pan ya viene el precio Aquí les andamos enseñando Precios reales No falsificados Directo A la bolsa Directo a su ojo Ah de verdad Directo al ojo Pues si Por que no salgan de intimando Ah pues si que tenia que A los Jordans Pero No Es que esos si te van a durar Sabes por que Elvis Porque los originales solo vienen pegados Y esos vienen cocidos Esa es la ventaja que tienen babo Parece que Es cierto Vos cuando llegas a coser unos zapatos Te duran mas Eso si No crees Gracias Mira David Los zapitos Ah las que están de mal Mi pata es un zapito Vaya miren aquí Estamos en el módulo de las ropas chicos Vamos a ver niña sefali Camine usted Ya me quedo un poco atrás Para ver cuanto le jalan Es que siento que cuando vean la camara Hola 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 No la detenga hombre Hola Mucho gusto Que tal Bien Hola Mucho gusto Siempre te vemos Allá en Los Angeles De allá Y te he estado llamando Y nos vamos a comenzar Ay no que pena No pero no damos el teléfono No te he dicho que yo ando Sí porque ya tenemos nuevos teléfonos Y lo andamos ya aquí O ya lo ando allí Cada vez que estás en vivo En Fonsonate No gracias y por el apoyo Te tengo gran aprecio Gracias Yo quería comunicarme contigo Dije Ay si quiera pasar por acá Porque vi a los del 4K el otro día Ajá Ay no estoy tan contenta de estar en este esquilito Ay no está bueno No gracias Hay un saludo que quiera mandar ahí Ajá la familia El esposo Aquí anda el esposo Aquí lo tengo Ah Ah Aquí andamos Sí No era en familia No quería que me hablan mentiras Ajá La jaloneó La jaloneó le digo Veníte por acá No mentiras son ustedes No 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 video normal Es video normal Es video normal Ah Sí que mucho gusto Es que dice Anda en vivo Dice No yo quería que me pasaran Como un pequeño comercial Aquí a este negocio Este es el suyo ¿Y qué es lo que venden? Camisetas de banda De Ah Tenemos de ánines Tenemos Nike Adidas Tenemos todas Para las reglas tienen Para los bolos chucos Para los bolos chucos Para los bolos chucos Para el estreno de hoy va a ser para una Estas 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 Suprema va a ser para alguien Pero no le queda Ya sabe quién es más Ya veo De todo Aquí le tenemos todas las medidas Ah de todas las medidas Sí No Hasta cuál es la más grande que tiene ¿Qué talla? 3XL Ay Dios No le va a quedar Se queda Calleja es de 6XL Y mire tenemos tiempo de seguirla Y quierenla conocer Gracias Gracias Te digo Nos vamos viendo en la moto Que van para el viaje Para otro lado Y Qué bueno que la conocí No igual con gusto Venga mucho gusto Mucho gusto Vamos a empezar a caminar Ey mira que chiva esa Para enseñar las chiches Pues sí Vaya Miranio Luisito Vamos a empezar a caminar Y gracias Bueno y aquí solo veo calzado Sí Gracias Venga para que me pegues Ay este Felicciones con los pelos No Sin chollo para que me pegues No Azótame Sí Mira este es de la cabal Ve Para que está la ropa y todo Ajá Ahí están las blusitas Las camisitas ¿A vos como te gusta enseñar ahí? Las pechugas Las pechugas Mejoradas casa mira si veo un vestido por allí me voy a animar y comprarlo voy a tomar fotos y dice mira los pantalones la gente va comprando a última hora los estrenitos gracias no les esconde hombre no imagínate como pues si se ahogitan ajá y no tiene que ser así midiéndole a las crías mira que vende cosméticos ropa también y enseñenme un vestido bonito venga pues solo feo no le creo si mira si para enseñar la panza aquí ando mira ya vendí ay mira este mira lo hicimos si hay voy pues puedo pasar con permiso eso es como para las hermanas de la iglesia usted no y más casas así de pocajonta no tiene no para que ya no hay más chiquito hermana de esos esos unos pequeños ay no pero esos no ya que estoy vieja y con vestido hay más vieja me voy a ver es juvenil es juvenil pero las decentes no no pues si por eso no mentira estoy bromeando solo así tiene se llevaron rápido todo va si es que vestido de la verdad de verdad yo si andaba buscando uno y trajecitos así que son como faldita y como la camisita solamente que le hagamos ahí un traje con una faldita short con una blusita croc quiero ver la faldita short enséñame esa faldita es un crop así miren ajá como los que anda usted ajá una faldita short así o un short calúa y que tan bueno es ese calúa usted yo veo que lo menciona si yo veo que lo menciona en que se distingue el calúa a otro la lona la lona y queda más tallado o como si esa es calúa quiero ver deje vuelta por lona americana ah si ah si y eso que precio tienen esos pantalones este se los puedo poner hasta en 20 hasta en 20 ajá de allí hay más cómodo del del lulu el bella perdón mamá perdón pero estos son como los más buenos los más buenos ajá y tiene talla 2 son stretch para usted tiene que ser talla 3 o 4 si 3 o 4 son stretch si se los voy a enseñar vaya mira así que no si en verdad yo estaba viendo estos pantalones eso es lo que venía diciéndole yo a luis espérate que los he visto que los afaban dije yo ajá para las que pues dicen que levantan las las nalgas va pero no sé bien me puedo comprar una camisa flojita va que si mira y si estiran va usted si pero cree que me cierre de la panza si claro que si le apoyo por eso estiro alto porque el estiro no son como de acá ah de veras no ahí está el pantalón este es 3 o 4 está bonito este mira está bonito se le pueden medir si claro ahí le tengo el de vestidero vamos a ver entonces el de vestidero por fin ando vestido ojalo me subo el pantalón a la brava el de vestidero usted ah no asustan aquí no le sale el nico a uno aquí guache 10 se va a decir mira aquí eh 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 ya solo me subo ahí es que solo me voy a quitar los zapatos regresen en un minuto ya me lo puse bicho y me queda rico jajajajaja te quedo? te atinó ahí a la talla? si fíjate que si me le atinó la sola con la visa va si es que tiene buen cálculo vamos a ver esta casa lo bueno que anda bien vestido va si mira Levanta todo lo que nos ha caído Y a la maternidad todo le bota uno Va que si usted Es cierto es que nos tenemos que arreglar No hay mujeres feas Es cierto Y los maridos también que no arreglan a su mujer El hombre que quiera tener bien a la mujer La tiene que cuidar Sí, por eso me cuida, miren No, jamás Vaya, mira cómo me quedó Y lo que me gustó también Como uno de pequeño Los pantalones son bien largos Mira, como uno de chiquita A veces le va mal Porque los pantalones son demasiado largos Y entonces ahí toca cantarlos cuchareando Entonces, pero mira ¿Qué tal, Luisini? No venía a buscar pantalón porque está chido Es cierto que no venía por pantalón Pero ya vio más Sí, es cierto ¿Te convenció buena vendedora? Es cierto, convenzame más Para venir todos los años Me convenció el pantalón ese Es que me miro rica va usted Pues sí Es cierto, es cierto Es cierto que me vean rica y vieja No, vieja, perdón Así que pues me llevo el pantaloncito Ahí está ¿Dónde la pueden encontrar? Aquí estamos en módulo A Pasillo 3 y 4 Variedades marinas Variedades marinas Y aquí estamos ¿Y cómo se llama usted? Sara Sara ¿Venden solo ropa de mujer o también de hombre? Hay de caballero Hay para bautizo, para primera comunión Si se quiere casar pues le tenemos también Hay para cuando se gradúan, hay chores De todos los horarios Estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo Sin descanso Domingo hasta las 12 Hasta las 12 Hasta las 12 Vaya ahí están los horarios Pero si ustedes desean venir Porque el fin del año ya se fue, ¿verdad? Pero todo el tiempo tenemos que comprar ropita No solo quiere decir que el 31 y el 24 vamos a comprar ropa Y se estrena todo el año Se estrena todo el año chicos Así que pues ahí está la invitación Para que ustedes puedan venir aquí al Mega Plaza en Son Sonate Y ustedes puedan comprar la ropa Ahí este es en el Calúa En la habitación Calúa Es que lo veníamos hablando con Luis Pero no es que ya lo íbamos a comprar Pero ya que lo tenía ella ahí Dije yo, bueno Se dio la oportunidad porque si los he visto que Los recomiendan bastante Y si no, yo este me voy a zampar Aunque sea una camisa vieja por ahí Me voy a zampar, babo Pero la cosa que Ah no, zapatos voy a estrenar Por mi amiga ahí, Silvia Hola Que Dios me la bendiga Gracias igual Feliz año Y síganla porque es una excelente persona Y con un gran corazón Así que por favor síganmela Y que Dios me la siga Igualmente Bendición y feliz año Feliz año y que Dios me la bendiga a usted y a su canal Gracias, que bella Adiós Se cuida Adiós Adiós Mucho gusto Vaya chicos, ya ven Ya ven que yo soy una buena persona Bueno, dice que sos mala Sí, la gente dice que yo soy mala Soy muy mala Muy, muy mala Vamos a ver que está haciendo ¿Te acordás que yo le contaba? Es cierto Yo creí que no te ibas a acordar Bueno, aprovechando pues que andamos por aquí Vamos a ver que anda haciendo Mira ahí está la policía Mira niño Luisini Pero el programa lo veo yo por ahí Es que lo vamos a ir a través del pelo Donde quiera que estés vos Sí Porque él tiene que estar trabajando Ajá Guacho, vamos a estar aquí en movimiento Ya con los cuetes Prepararse la gente para el fin de año No, fíjate que siguen comprando cuetes Mira niño Luisini Ay, ahí está Mira con una bucha Está ahí Mira Va que no los ha visto Bien acompañado Eso le gusta Con la mano en la masa Le llamamos No, con la mano en la cintura No puede ¿Qué trae de transmisión o qué? ¿Grabación? No, pues grabación No, el video que sale hoy más tarde Para que la gente te vea Y ven a comprar cuetes en la noche Sí, pues Aquí descansando Ay, ven a comprar cuetes en la boca Allá voy a reventar Una de cien luces ¿De cien? Sí, yo estaba grabando ¿En serio? Sí ¿De verdad? Sí, de verdad Como corté y después ¿No? Solo te puse el micrófono Y ya te puse el micrófono ¿Qué hacen aquí vos? ¿Para qué? Yo poniendo mi mayor fil Y me da puta Manu Es como corté Cuando le puse el micrófono Bueno Lo importante Lo mejor Ya no lo escucharon No abre Chele No ¿Qué pensar de Luis vos? Hay un despido Hacemos un cambio Ahí con Ya un cambio Es que estaba emocionado ¿Por qué te puso el micrófono nuevo? Yo lo pongo nervioso Eso ¿Qué quiero pasar aquí? Hoy vamos a estar hasta las Maneceres Aproximadamente Dos de la madrugada Todavía con venta Todavía Yo desde pequeño Ya nos adaptamos Más que todo Ya nos adaptamos Como tradición ya Sí, o sea, yo pasaba en una casa aburrido O sea, no le hallo ¿Y ahí es más? Aquí hay vacil Vienen ustedes Y están Veo culo ¿Es lo mejor va? Sí, yo con todo aquí Así Con las pepas bien abiertas No, pero entonces Yo sigo aquí Paso O sea, me desvelo Hasta las dos De ahí Desde las dos para allá Comenzamos ya Con el desarmado Con el desarmado Comenzamos a cortar La luz eléctrica Hacemos lo que es El desarmado De lo que es el módulo Y de ahí Pues a buscar picas Más que todo Para después Mover las cosas O cualquiera El que caiga El que ande por ahí De loco Lo agarramos Y sea un bolo por ahí No, pues sí La onda El que caiga El que caiga ¿Es la invitación A la gente Que te pueda venir A comprar cuartos hoy? Porque si yo ahorita Ya va Ahorita A cocinar se va ¿Qué hora lo vamos a subir? ¿Qué hora son ahorita? Son las 3 Como las 5 No, no, no A las 4 tiene que estar ¿Vos crees que tenga Un internet satelital vos? Ese es el problema El internet El internet es lento Ampana Huevones allá Pasan en la lila Y en el enlante Y chupando café ¿Cómo que no me los puedo? ¡Vamos! Ahí te va el ice coffee Ahí te va el ice coffee Primero Ay, de verdad Primero Vamos a mirar Ah, pues tipo 8 Va a estar el video A mí me quieren dar paja No hombre No, o sea Si lo logran ver todavía Como eso a las 9 Pues invitarles todavía No hombre Antes va a salir Vayamos Si sale antes Pues ahí están invitados Todo Dejamos de vender El producto Pero técnico Hasta las 2 Del primero De lo que sería El primero De enero Del 2024 Pues esperando Más que todo Que recibir siempre El apoyo De la gente Porque acuérdense Que esto es una tradición Más que todo Es algo de costumbre La gente Hay gente que dice Que se clava con eso De que Ah, quemar el dinero Sí, pero Es una tradición Es una tradición Es algo como Que cada país Tiene sus tradiciones Cada país Tiene su onda De diferente Exacto De ahí dicen No han reventado Cuéntenos No, que barran Uno después dicen Barran Que sucio Dejan No hombre Si yo les diera vuelta En todas las colonias No hombre Les digo que encuentran Papel tirado Por todos lados Vaya fans Estefany dice Va para que vean Los clientes Un aplauso Hola Ya han visto Mira Que susto Ya ves Para que veas Que te mandamos Clientela Ya ves Andamos con todo Aquí Andamos con la camisa gris Andamos con la camisa gris No, blanca era Blanca era Y toda perjudida La tengo ya Pues sí Quizás por la humazonda Todo todo Para que veas Que sí Te mandamos clientes Solo por eso Merecemos un descuento Para usted El otro año El otro año Lo hacemos Ya ahorita Mucho gusto Mucho gusto Gracias Pues sí, Francisco Andar consumiendo drogas Y cosas así Es malo Eso es malo Eso es malo Eso es el alcohol Esas cosas Ya vienen las fiestas De aquí Sonso Uy, ya vienen las fiestas Sonso Otro round Pero no es para tanto Otro round Como les decía Otro round Dice La tercera es la vencida Llevamos una ¿Qué regaladas? Las hacen A ver qué piensas Ahí mismo No es que ahí mismo Vamos a ir En el segundo round No, arriba Para ver los amigos ¿Dónde él era? ¿Dónde él era? No, ve Arriba Arriba Tiene que ser Ah, no ¿Dónde él era? ¿Por qué hay ahí? Ah, le da miedo Que los vean Yo los voy a grabar Y los voy a grabar ¡Ah! ¡Oílo! ¡Oílo! ¿Oí lo que dice? No, fíjate Solo por respeto No lo grabamos Traeme un mortero Espérate No andan como a usar Si me lo regalas No andan como a usar A mí me cae uno Ahorita aquí Mira Cuete, sombo Del can Del can Ah, ¿querés que llame Las del can Ah, ¿querés no? Vaya, nos vamos Te queríamos visitar Qué emoción No, ve Aquí estábamos Siempre ayudándote Para que veas Sí, no Hoy sí Se han robado aquí Ya tienen Ya están aquí Ya tienen un pedacito Un pedacito Es que este va Pongamos la mesa Hacemos el podcast Ah, si tu podcast Quieres Sí, un podcast Pero cuando Sí Así antes Quieres un podcast Y saber un poco más De tu vida No, no, no De la vida No, de joder ¿Podcast es? ¿Podcast es? Conociéndote un poco ¿Y vos qué crees Que es un podcast? ¿Vos qué es un podcast? No, yo inventando Y... Mira, un podcast Es como más o menos Para un ejemplo Como te llamas Dónde vivís Cuántos años tenés Si estás soltero Que por qué Emprendiste aquí Los cuetes Y cuál es tu vacil Y qué es lo que Hacemos Ahí vamos a poner un cliccito Donde salía esta Ahí en Amanda De verdad Tienen uno No, fíjate que no Se nos perdieron Este año creo que no Bien grabado Yo tengo un video Pero grabado En teléfono Sí ¿Vos crees que...? No vi las gran cámaras Que andan ahí Pues Acá no No dice ahí No dice ahí Está bueno De YouTube Ay, a ver ¿Por qué cortan Esa parte? Ay, ya me lo puedo Oílo Ya quisiera Mandar una gran cámara Si tuviéramos Una gran cámara Hasta allá Estuviera Luis De lejos de vos No, pobrecito Gran suena Con un solo zoom No, espérate No, ay, no Bueno, pues Ya venimos A ver un rato A Fran Ahí Este El cohetero Pues Si ustedes están a tiempo Pues vengan aquí Al mega plaza A la par de las seis A la par de las segundas seis La segunda seis Porque ahí está la primera Mira, no la ve Muy chiquita va Ajá, muy chiquita Ah, sí, es cierto Sí ¿También está en la cuesta todavía? Sí No es paja Sí Tambucote tiene el palo La segunda No, vean, están los aguacates Mañana Vamos a hacer La limpieza La corta Vamos a poner un saludo Que quieras mandar ahí Ahí un salidito Siempre A todos los suscriptores Del canal Hay gente que siempre apoya Pues lo que viene siendo El producto Pero técnico Y la jodera Con Estefanny Pues si no agarren el vacío Es que la gente no agarra el vacío Si no avisenme Mortero Les voy a tirar No agarra el vacío No agarra el vacío No agarra el vacío Es cierto No agarra el vacío Va pues Ahí estamos Miren, veníamos corriendo En realidad Porque pues habíamos pasado A comprar unas flores Y nos van a decir Estefanny ¿Por qué llevas flores? Estas Watch Mira qué bonitas Porque estas flores Pues las llevamos Para la iglesia Agradecimiento a Dios Agradecimiento a Dios Ya que hoy no pudimos ir A la iglesia Pero yo sé que esto No es como que Como usted podría explicar No es algo tan ¿Y con esto justificaste? Ajá, cabal No justifico esto Porque yo sé que Dios Me da mucho más a mí O sea, yo sé que esto Pero Dios recibe como Es bueno con uno Ajá Dios siempre es bueno con uno Y pues uno Cuando da las cosas de corazón No importa lo que sea Pero Dios siempre es bueno con uno Entonces pues Vamos a ir para la iglesia Estas son para la mamá de Luis Porque ella tiene un ministerio Ahí en su caja Pequeñito en su casita Y esta la llevamos para la iglesia Miren Así que pues las pasamos comprando Y nos hicieron el favor De tenerlas ahí en la floristería Entonces pues ahí ¿Cómo está Bobby? ¿Cuándo les enseñamos? ¿Abajo del mercado? Ajá, cabal Una cuadra abajo del mercado Un lugar que es Ahí se salen las florcitas Salen las florcitas Es casita amarilla Ah, en frente de la parada de buses Que está ahí esta familia Ahí compramos las florcitas Pues de agradecimiento Que Dios nos ha dado Un año más de vida Que nos ha dado salud Que nos ha dado muchas bendiciones Y esas bendiciones Que ustedes nos han dado a nosotros Créanme que Dios Se los va a multiplicar Que al mil por uno O sea, las cosas buenas Pues siempre se bendicen Y más cuando vienen del corazón ¿Verdad? Sí, así es Así que cada uno de ustedes Que nos han bendecido a nosotros No voy a decir nombres Porque pues No quiero que se me vayan a enojar Entonces darle gracias a ustedes también De que nos han apoyado este año Y también por el regalo que recibimos hace poquito Pues también estamos muy agradecidos Así que ya vamos a estar flores Para la iglesia Para que las pongan en el ministerio De agradecimiento de un año más de vida De la salud De bendiciones que nos ha dado Pues que este año Pues van a ser más bendiciones Para ustedes Todos los que nos están viendo Que Dios me los bendiga Un feliz año nuevo Que sea un año de prosperidad Que nos guarde de todas las enfermedades ¿Verdad? Niolusini Y vámonos Porque los lentos Se me están calentando El último repollo Miren El que hacía falta ya Ay, sí me hacía falta Es verdad Vaya señito Muchas gracias Que Dios me la bendiga Y feliz año nuevo Así que pues ya llevamos nuestros repollos Que ahorita llevo trabajo Para los cosas Sí, guachave Mira Es pura gusita sabanera Es cierto Pero el repollo No me va a fregar Allá atrás No Un dólar Y unos manguitos tiernistíos Pues son indios Son indios De los meros indios Como yo Deme un dólar Ahí démelo usted Escójalos Va, miren Cuártame Ahí está Va Ahí está Un dólar Va, eso Mañita rica Mira Y no Le damos Nos fuimos ya No le doy la tentación Va Va Adiós Pele año nuevo Gracias Miren Gracias Me voy a echar mi tapirula Niolusini Sí Porque el año pasado Ah no El 24 y ahorita cuando ya los esté pelando no se arruinó de verdad que por aquí podemos conseguir algo vamos a ver dónde pero poder echar y miren cuando yo lo muerda un poquito de mango que llevamos vaya muy amable bendiciones y es verdad yo no lo había visto así que miren ya llevamos el guay está poniendo más rico sabroso es verdad tener razón aquí hay más cosas más cebollines rábanos olores nos subimos porque nos pueden pasar pachando un carro y no queremos eso mira que hay de todo el movimiento ya casi a ver a qué hora ya está subido este vídeo que no va a estar fregando el internet aunque estén inquilinos no nos prendemos afuera de la casa mira el bastante gente fíjate mira cómo está todo esto y los carros tráfico todo eso mira mira aquí está la farmacia escalante aquí venden como medicina bastante natural yo me voy a venir a comprar un balsamo de aire un sopladito porque yo paso bien soplada todo el tiempo la escuela guachá cómo está allá el parque miren cómo está bastante lleno y como está ahorita aquí el parque más o menos si lo dejaron bajo han quitado bastante bueno las banquetas las han dejado del sol mira el mero sol aquí había banquetas aquí había banquitos y la gente está sentando como en los muros ya viste ajá o sea que las baranditas que habían las quitaron las banquetas y las han distribuido bien feas mira es mejor estar las aquí adentro en la sombrita es mejor meterlas aquí adentro fíjate porque ya así pega el sol con todo es que te por gusta fíjate tenerlas afuera la verdad que sí porque fíjate de que hay quien se va a sentar en el mero solazo si porque mira casi no ve ey lo que veo que si está poniendo más sol vos es que han podado los palos fíjense que ajá las regaron fíjense que eso estábamos viendo varios comentarios yo hasta ahorita que voy viniendo por aquí va pero si han podado bastantes árboles chicos antes no sé si ustedes se acuerdan cuando andábamos por aquí había más sombra por lo menos de ese lado amor a este lado si había sombra todo eso había sombra por ahora la gente no se sienta mira y mira como está pegando el sol ahí mira ve yo no entiendo porque cortaron árboles si es verdad o sea si tiene una lógica comentenmelo a ustedes digan no Stephanie la cortaron pero porque aquí antes aquí había bastantes banquitas miren y toda la gente pasaba aquí sentada y toda la gente se sentaba pero y hoy mira como pues si gran solazo gran solazo la verdad que ya regaron en eso la regaron porque pues aquí vienen bastante gente a sentarse a pasarla un rato quizás si o no buscan la sombra para sentarse e incluso este vendedores ya no hay aquí adentro ellos lo sacaron lo sacaron las alegras a ver si estarán funcionando no nos hemos dado cuenta si están adentro o afuera ajá entonces déjenos en los comentarios que piensan ustedes y a los de los zapateros están afuera también les pega el sol les toca que poner como cortina donde estaban estaban nítidos sin sol para la próxima vamos a hacer un video cabal pidiendo la opinión de la gente ajá si les ha gustado mira como está bajando la gente comprando bien las cosas si es cierto ajá vamos a hacer un tour así en el camioncito yo ya tengo rato de no de no andar en camioncito igual yo vaya bicho así que hasta aquí llegamos a este video espero les haya gustado ver sus calles ver como está de bonito son sonate el ambiente nosotros nos dirigimos hacia la iglesia porque tenemos que dejar las flores y si son nuevos los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal y que siempre nos apoyen aunque no sean videos de temporada que siempre vean nuestros videos porque fíjense de que nosotros nuestros horarios de videos son los martes, jueves y domingo eso es el horario de nosotros hoy por la época subimos todos los días pero si hay apoyo vamos a subir videos más todos los días verdad y aquí está la bebecita veníamos corriendo porque a las 4 nos dijeron que iban a cerrar nos vemos bicho que yo ya estoy bien cansada adiós